Luego de la participación de la Asociación Sindical de Profesores del Choco en el paro nacional de este 21 de noviembre por las diferentes instituciones interétnicas y comunidad en general, la asociación queda con un sabor amargo al no recibir respuestas. Lo primero para expresar que siguiendo las orientaciones de más de 200 organizaciones nacionales que engloban pues toda la situación, el escenario nacional de Colombia, las universidades, el sector popular, las organizaciones obreras, los sindicatos de primer grado, de segundo y de tercer grado, la sociedad civil en general, el movimiento indígena, el movimiento afro y todos los sectores sociales y populares y la comunidad general, la sociedad colombiana, salimos a las calles a reivindicar un mejor tratamiento, un tratamiento digno que convocaba la solidaridad no solamente del país sino de toda América Latina. El presidente espera que se materialice la convocatoria de la Mesa Nacional donde serán planteadas diferentes inconformidades. Estamos a puertas que realmente la convocatoria a la Mesa Nacional que ha planteado el presidente de la República se materialice y se cumpla. Y desde allí se trae un derrotero de participación activa de toda la sociedad colombiana en sus diferentes órganos, organizaciones, instituciones, donde en un diálogo sincero y participativo se pueden establecer unos lineamientos, unas hojas de ruta, unos mecanismos y unas estrategias que a corto, medio y largo plazo se pueda ir lentamente superando la profundización de la pobreza y los problemas que aquejan a la sociedad, los problemas como los referentes, los problemas pensionales, mayor estabilidad laboral para los empleados, mayor acceso a la educación de los niños y los jóvenes para los próximos 20 o 25 años, de tal manera que la educación realmente se constituya en el emblema más fuerte y más importante para trascender hacia el fenómeno del desarrollo, no solamente nacional sino también regional e internacional. En alerta máxima se encuentra la Asociación Sindical de Profesores del Chocó, afirma su presidente. Nos hemos declarado en estado de máxima alerta para atender los lineamientos nacionales y de acuerdo con nuestras propias particularidades, pues apoyar las decisiones que de carácter nacional se definan para los próximos días. Así que hoy estamos en el marco de la celebración del Día Internacional de las Mujeres contra la Violencia, contra toda la forma de discriminación integral, como decía inicialmente, y luego entramos en normalidad académica y en esa normalidad pues organizarnos para ver qué va a pasar con la convocatoria de la Mesa Nacional y sus resultados para si pueden definir una hoja de ruta para participar en los procesos que el de Londres Nacional se programe. Se esperan respuestas del Gobierno Nacional. De no conocerse, la asociación entrará en un cese de actividades. Andrés Pinillos Pavón, CNC Noticias.